Premios de la CAE, ¿cómo te sientes? ¿Nominado y ganaste? Muy contento, ya estamos nominados a cinco premios, ya nos trajimos uno, seguimos en la pelea ahí, muchas gracias a toda la raza que votó por mí, gracias a toda la raza por el apoyo y muy contento aquí andamos. Un premio de Artista Revelación del Año. Como de tantos años que he tenido carrera, ¿cómo te sientes recibir eso? Muy contento, además por el apoyo de la gente y por todo lo que está logrando uno. A paso lento llega lejos y ahí vamos sobre la marcha. Con la inseguridad que ahorita hay en México, sabemos que vas a cantar a México tú, ¿qué protecciones tomas? Pues ni uno, pues hay que trabajar y hay que darle y ya andamos en esto. ¿Qué le puedo decir? Pues hay que trabajar donde nos pidan, donde quieras escuchar a Tito Torvino, pues hay que ir. Desde el que nada debe, pues nada tema. Y andamos a gusto, oiga, paseándole y pues si andamos cantando corrido, ¿para qué le vamos a sacar e ir a cantar a México? Mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿verdad? Si vas a México y cantas un corrido, a muchos les han cobrado una feria ahí por cantar un corrido, ¿tú lo pagarías para que tus fans lo oyeran? Sí, como no, oiga, pues es trabajo. Desde la mayoría de mis corridos a veces así son. Que me pagan por hacer un corrido, pues yo lo voy a hacer. Ya tenemos añales dedicándonos a esto y pues así empezamos, no vamos a cambiar de esencia, ¿verdad? ¿Qué más sigo para ti este año? Pues ahorita muy contento, oiga, dándole a lo que fue el dueto con Espinosa Paz. Aún muy contento, ya rebasamos el millón de vistas. Entonces ahorita dándole a eso, estamos haciendo la promoción por ahí. Y muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en todos lados. ¿Cómo fue trabajar con Espinosa Paz? Porque se dice que es muy arrogante él. Pues ya me lo han preguntado varias veces, oiga, yo no tengo nada mal que hablar de él. Conmigo se ha portado de maravilla. Yo como le dije, es un favor que él me hizo. Y muy agradecido, muy agradecido. Conmigo se portó a la altura el viejo. Yo no tengo nada que decir ni nada mal que hablar de él. Conmigo al pie del cañón el viejo.